Pensamientos cristianos. Elevados pensamientos por Charles Spurgeon. Isaías 55.8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. ¿Podría haber soñado el hombre que era el objeto del amor eterno y que Dios tomaría su naturaleza? ¿Podría haber imaginado que el Todopoderoso daría a su Hijo Unigénito para morir por los hombres culpables? La expiación era un pensamiento que nunca habría cruzado la mente del hombre si no hubiera sido primero revelada por el Padre. La manera divina de levantar a los pobres del polvo y a los necesitados del estiércol, por medio de su rica, libre y omnipotente gracia, no es algo del hombre o por el hombre. El pensamiento del Señor de tomar lo vil del mundo y lo que no es, para hacer nulas las cosas que son, sus pensamientos de soberanía y de gracia, todos consistentes con sus pensamientos de justicia, están muy por encima de la invención humana y fuera del alcance del pensamiento del hombre. Incluso cuando el Señor explica sus pensamientos y caminos a nosotros y los lleva a nuestra comprensión tanto como es posible, no podemos dejar de maravillarnos por la grandeza y lo elevado de los mismos. Traducido de un texto por Charles Spurgeon Que el Señor les bendiga.